Oye mi amor, quiero decirte, ay ve Yo nunca pensé que tan fácil me pudiera enamorar Si mi corazón cansado estaba de llorar de aquel desamor Y ahora no me quiero acordar Contigo tengo todo, el amor que nunca pude imaginarme Por eso yo nunca pienso dejarte Amor mío, quiero vida para amarte, para amarte, para amarte Contigo tengo todo, el amor que ninguna pudo brindarme Por eso se unieron los corazones Que se aman, que no pueden separarse Por eso te amo y te entrego todo Y ahora más te amo, mi dulce princesa Si tú me quitaste toda la tristeza Mi vida sonríe de felicidad Contigo tengo todo, el amor que nunca pude imaginarme Por eso se unieron los corazones Los corazones que te aman, que no pueden separarse Yo quiero adorarte Sentimiento con los corazones Sentimiento con los reyes Sentimiento con los corazones Oh, 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 oh Yo nunca pensé Que tan fácil te pudieras entender De casualidad que me pudieras comprender O en la voluntad de mi Dios De ahorrarte en la piel Contigo tengo todo, el amor que nunca pude imaginarme Por eso yo nunca pude imaginarme Amor mío, quiero vida para amarte Para amarte, para amarte, para amarte Contigo tengo todo, el amor que ninguna pude brindarme Por eso se unieron los corazones Que se aman, que se aman, que no pueden separarse Por eso te amo Y te tengo todo Y ahora más te amo Mi luz es tristeza Si tú me quitaste Toda la tristeza Mi vida sonríe De felicidad Contigo tengo todo El amor que nunca pude imaginarme Por eso yo nunca pienso dejarte Amor mío, quiero vida para amarte Contigo tengo todo El amor que nadie más pude imaginarme Por eso yo nunca pienso dejarte Amor mío, quiero vida para amarte Para amarte, para amarte Contigo tengo todo El amor que nadie más pude imaginarme Por eso yo nunca pienso dejarte Amor mío, quiero vida para amarte Para amarte, para amarte Yo quiero adorarte Gracias por ver el video Baja